Ahora la cerramos, la cerramos chicos Se ha caído, se ha caído ¿Qué pasó? Muy bien chicos, muy bien Bumis Tegote Bumisote ha regresado Luego de años, luego de ciclos Luego de bastante tiempo compañeros Hemos regresado a Yandere Simulation Hemos regresado a Yandere El mejor juego del universo Porque han hecho una nueva actualización Aunque no me lo crean chicos Han hecho una nueva actualización Día 15 de Enero Y yo la saco tal como ha salido Para que vean que Deguito Bumisito Ha vuelto bien a Yandere Subiendo las actualizaciones el día que sale Pero bueno chicos, ya lo saben Mínimo 10.000 likes para más Yandere Simulator Si quieren más Yandere a tope 10.000 likes para todas las nuevas actualizaciones Claro que sí Así que bueno, vamos a comenzar con esta actualización Vamos a empezar simplemente en el de Booking Start Porque incluso han puesto nuevos personajes Han puesto nuevos métodos de eliminación Han puesto de todo Y además yo hace tiempo que no juego Así que veamos lo nuevo de las actualizaciones pasadas Igual que me pasé Perdón chicos por pasarme algunas actualizaciones Por no traerlas Pero hoy sí que sí les traigo más Y acuérdense de dejar su apoyo Porque si no, pues no lo subimos Panties nuevas Panties nuevas Tiene que haber una panty nueva por mil chicos Por favor Esta panty yo no la había visto, eh Esta panty creo que es nueva No estoy seguro Si es nueva, renovada o qué pedo Pero no me acuerdo de esta panty Igual me la voy a poner chicos Es una panty sexy Primer día de escuela después de hace años Después de décadas Y acabamos de llegar a la escuela Chicos Aquí estamos Con todos los compañeros nuevos Que sí Hay compañeros nuevos Además de todos estos personajes Que pusieron ya Y los vimos Por encima Las actualizaciones pasadas O sea Está lleno de alumnos Incluso con nueva canción Ya le han puesto nueva canción al juego Eso me agrada mucho compis La profesora Como siempre Hola profe Después de años Hemos regresado a la escuela ¿Cómo está profesora? Vamos a ver Qué pedo en esta actualización chicos Miren Estos son los alumnos nuevos No, ¿cuáles son? No, no aparecen No los veo Desaparecían ¿Cuáles son los...? Estos son No, estos son los del club De los periodistas Aquí están Los robots Los chicos robóticos Y dónde están los nuevos, eh Que no veo Espérate Esto parece que estos son los alumnos nuevos Este no lo había visto Este sí que sí No lo había visto Vamos a ver Kujichi Konogawa Konogawa En pocas semanas de escuela, eh O sea, es muy sociable Y lleva poco tiempo aquí Él no le gusta discutir Sobre sus sentimientos a nadie Él prefiere estar solo Con sus cosas Ok, ok Pero no son de ningún club, chicos O sea, son tipos así Nada más solos Toga, tara, tagaba Taraba, tabara, tabara El nombre más extraño, chicos Él prefiere contemplar su futuro Preocuparse en su futuro No le interesan los clubs Perfecto Así me gusta, compañero Este tipo me refleja Ya está, chicos Dos alumnos nuevos ¿Y dónde están? Se supone que había más Pues parece que solamente Eran esos alumnos nuevos Oh my gosh Estos dibujos No los había visto Increíble En todos los clubs Miren Qué bonitos dibujos Qué épico El club de deportes El club de fotografía Puedo ir atacando a la gente Con fotos Puras fotos Estamos tomándole fotos A todos Oh, chicos Miren una foto En la nueva escuela Con los nuevos clubs Bueno, las nuevas imágenes De clubs Épico, chicos Tenemos el modo de selfie Y Andere Simulator Miren, ahí está La cocona La chica del club oculto Miren qué bonitos Los dibujos Qué arte más espléndido El arte más espléndido De la vida Ya lo pueden ver Me ha golpeado, chicos Estos menes Me están golpeando Ojo, cuidado Oh, no, 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 no Lo voy a grabar Esto hay que grabarlo Hay que hacer Hay que hacer un video de esto Chicos, estamos aquí en la escuela Me han golpeado Los tipos delincuentes Por favor Son machistas, chicos Son machistas Están golpeando a una mujer Hay que matarlos Hay que matar a estos tipos Que se pudran en la cárcel Llámenos a la policía Este es un vlog Junto a mi senpai Ahí estamos Vamos, senpai Posa para mi foto Mi foto contigo, hermoso Una foto con la Rival Chan Selfie con la Rival Chan Según me dijeron compañeros El nuevo método de eliminación Tiene que ver Con la puerta que está ahí Aquí hay un nuevo interruptor Sobre esta puerta Con esta puerta Vamos a poder Matar a gente Al cerrarla, chicos Así que bueno Vamos a traer a la profesora A ver La profesora hay que traerla Aquí hay que reírnos Y se supone que debería Venir la profe Ok, ahí nos ha escuchado La profe va a salir de ahí Y nosotros vamos a poder Darle click A la reja Para cerrarla Y para poder matar gente A ver, probemos Ahí está Ahí la podemos cerrar, ¿no? Ahí está Uy, no No, la profe ha vuelto Maldita estúpida La profesora yo creo Que hay que matarla Hay que quitarla del camino Ahí está, chicos Se está acercando Ahí viene a por nosotros Perfecto Y nosotros podemos cerrar Entonces la puerta De la escuela Ahí está Completamente cerrada Ya nadie va What? ¿Por qué se vuelve a abrir? ¿Por qué se vuelve a abrir? Porque ha llegado la profesora de nuevo O sea, la profesora mantiene abierta la escuela ¿Cómo hago para deshacerme de la profesora, chicos, eh? ¿Cómo le hago? Adiós, profesora suculenta Adiós No me des más problemas Y ahora sí podemos utilizar esto, ¿no? No, no lo podemos utilizar ¿Qué dices? ¿No se puede cerrar la puerta ahora? ¿Cómo vamos a utilizar el nuevo método de eliminación, chicos? A ver, voy a aplastar a toda la gente que pueda Si es que se puede A ver, chicos Voy a reírme un poco Perfecto La profesora tiene que venir aquí Y nosotros vamos a cerrar la puerta Rápidamente para que todos mueran Vamos, chicos Ah, no, espérate Espérate Sí, siguen entrando, chicos ¡Mueran todos! ¡Mueran, mueren! Vamos a aplastar a alguien ¡Vamos! ¡Los dejamos afuera! No, la profesora ha vuelto Y ha abierto las puertas Maldita profesora Me arruina mis planes Mabélicos Mabélicos ¿Qué invento ahora? No es palabras Mabélico A ver, compañeros Esto lo han renovado un poco, ¿eh? Esto no estaba tan bonito Al parecer estas chicas Han trabajado duro En mejorar Y poner más bello este lugar El lugar del club de flores O el club de jardinería El club de flores ¿Qué es esto, compas? Han puesto aquí ¡Ah, claro! Zanahorias Ahí pusieron zanahorias Y pronto van a crecer Y vamos a poder vender verduras, chicos Esas cosas rojas No sé cómo se llaman esos árboles ¡Miren, chicos! ¿What? ¡Oh, my gosh! Han hecho algo completamente nuevo Han hecho hasta un río aquí ¡Qué bonito, boomies! Esto va a ser una zona romántica De seguro Aquí nos vamos Aquí se va a casar Yandere con el senpai, ¿eh? Tomémonos una selfie Esta va a ser la zona Donde voy a traer al senpai Para casarme ¿Qué pasó? ¡El sol! Miren, el sol está ahí Y si nos metemos acá Nos tapa y ya nos da sombra Eso es nuevo también Increíble, miren La sombra Se pone en lugares Donde no llega el sol Épico, épico Ojo, cuidado Este salón no lo habíamos visto tampoco Miren, aquí está El alumno nuevo Y sí, es donde se hacen Las ropas Aquí los estudiantes pueden hacer Todo el uniforme increíble Y este es el alumno nuevo, ¿no? Sí, es un alumno No sé si este lo vi, chicos, antes Pero tiene una misión Oh, disculpa ¿Puedes ayudarme con algo? ¿O no? Yo estoy bien Ah, ok Perfecto Yo quiero decir Bueno No es un problema O algo No sé, chicos Quiere tomar A ver Tomar, claro Él quiere tomar algo Eso es como una soda O sea, tenemos que traerle al parecer una soda Ok, lo aceptamos No es una buena idea O sea, nosotros estamos preguntándole si quiere algo al nuevo personaje Y me ha dicho que no, no quiere nada Realmente Pobrecito, chicos Se ve como buena persona Como muy amable Le voy a ir a buscar una soda Vamos a ver dónde están esas zonas de soda, chicos Parece que Ojo, cuidado Esto no estaba antes Estas paredes no estaban, chicos Miren, miren, miren Aquí Yo creo que no vamos a poder como esconder Si viene gente O algo así Podemos ir como escondidos Me ha gustado, chicos Bueno, vamos a darle una de esta de naranja Una soda de naranja Vamos a tomar la soda Y se la vamos a ir a dar a nuestro nuevo compañero Ahí está, chicos A ver qué me va a decir Me va a agradecer mucho la soda, ¿verdad? A ver, le vamos a dar la soda ¿Qué? ¿Tú quieres que yo beba? Pero yo realmente Tú realmente eres una buena persona Si necesitas algo Como un uniforme O cualquier cosa Yo te podré ayudar Qué bonitos, chicos Ok, ah, claro Ya lo entendí Dijo, yo no soy bueno haciendo nada Excepto Cosiendo Haciendo ropa, ¿no es cierto? Así que te puedo hacer lo que tú quieras En cualquier momento Bueno, qué bonitos, chicos O sea, podemos ir a pedirle ropa Cuando ya no haya Y hagamos cosas maquiavélicas Él nos va a dar ropa Y nos va a dar nuestro propio uniforme Supongo Ah, miren, ahí me lo digo Ahí me lo pasó Qué bonito uniforme Pero porque ahí se ve rosado el uniforme ¿Qué pasó? Está haciendo uniformes rosados O de color normal No sé Pero según entiendo Con esta puerta Podemos matar a una persona Una persona que va a llegar Al último puesto Un nuevo alumno Que se demora Y llega muy tarde A la escuela Esa persona La vamos a poder matar Y llega como a las 7.50 Lo que tengo que hacer yo Es dejar a la profesora Fuera De todo este lugar Trayéndola aquí atrás Y después cerrando la puerta Para que muera La persona que va a llegar Como último Vamos Una selfie con la profe Hola, profe ¿Cómo está? Ojo, cuidado Ahí viene alguien corriendo Ahí viene alguien corriendo Hay que reírnos aquí A ver si es que alcanzo, chicos Lo más probable es que no alcance Porque la vieja tiene que dar Una tremenda vuelta A ver, chicos Parece que no voy a alcanzar Pero ahí viene la señora Ahí viene la profe Se ha caído Se ha caído Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la Cierra la Vamos, chicos Cierra la No No Alcanzó a llegar la profe El tipo se cae Ya lo vieron, chicos Se cae Y tú puedes cerrar la puerta Pero justo llegó la profesora Y me ha arruinado Mi maquiabilidad Allá viene, chicos Ahora sí Ya esto no está bugueado Cuando venga corriendo Entonces vamos a cerrar la puerta Cuando se caiga No sé si alcanzaría A cerrarla desde ahora A ver Ok Ahora la cerramos La cerramos, chicos Se ha caído Se ha caído ¿Qué pasó? Oh, what? 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 Si se pudo, amigos Increíble No pensé que iba a funcionar Porque ya me estaba rindiendo Dije a lo mejor Todavía no ponen el método Pero sí lo pusieron Lo dejamos sin cabeza, chicos Ok, esto hay que ir a mirarlo Esto hay que ir a observarlo Parece que quedó sin cabeza Parece Uh, chicos Parece que sí Vamos a sacarnos una selfie Con el men sin cabeza Lo hemos dejado así, chicos Oh, qué pedo Con una simple puerta Podemos hacer muchas cosas Ya lo pueden ver Así que, chicos Esto amerita muchos likes Mínimo 10.000 likes Para más Jenter Simulator en el canal Para más actualizaciones Y lo que ustedes deseen Así que pónganme aquí en los comentarios Cualquier cosa que me haya saltado Y nos vemos, chicos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!